Enrique Flores Mendoza, candidato a la alcaldía del municipio de Guadalupe por el Partido Revolucionario Institucional, anunció la incorporación de nuevos actores de la vida política local a su proyecto, en donde destaca la llegada de regidores con licencia, quienes demostraron públicamente su apoyo a Flores Mendoza. Y a mí me da mucho gusto en esta mañana agradecerle por supuesto a mi presidente del Partido Revolucionario Institucional, del Comité Municipal, a Germán Hernández, pero sobre todo a Juan Dueñas Quesada, que él fue regidor inicialmente por el Partido del Trabajo para la actual administración del Ayuntamiento de Guadalupe 2016-2018 y que como ustedes ya sabían se ha sumado a ser parte del equipo que representa el mejor proyecto para Guadalupe, muchas gracias. Dicho apoyo, refirieron los regidores con licencia en cuestión, encuentra fundamento en el gran apoyo que este candidato tiene en búsqueda de la reelección. Prácticamente arrancando la cuarta semana de campaña, el ombligo de la campaña, pudiéramos decir, la mitad de la misma, hemos encontrado una ciudadanía receptiva a lo que hemos logrado hacer en un corto periodo de tiempo, por supuesto, solicitando, demandando que podamos incrementar la atención en los servicios públicos, la atención en todas y cada una de sus demandas. Con imágenes de Óscar Hernández, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.